Tu hija Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Tú y yo Ya nos pertenecemos Y juntos viviremos Por una eternidad Tú eres Toda mi vida Y nunca te dejaré Te juro Por lo que más quiero Que siempre Tuyo seré Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Música Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Música 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 Música